José Manuel Martínez Guisa, subdirector del organismo operador de agua en Terapas y pariente muy lejano de Javier Nava, según reconoció el propio Edil. Sí, creo que hay algún parentesco muy lejano. Protagonizó un conato de pelea con un manifestante quien exigía agua para su colonia. Durante la atención a los medios, un joven se acercó para denunciar la incongruencia por parte de Martínez Guisa, quien ahora es funcionario, cuando en años anteriores se manejaba con la bandera de activista. ¿No te da vergüenza? Después de que estabas con nosotros con cambio y ahora vienes acá, ¿cómo volteas la tortilla, güey? ¿Cómo volteas? Ah, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿Seguridad por qué? ¿Te sientes agredido o qué? Yo no estoy gritando. ¿Qué te estoy diciendo? No te conozco. Ah, no me conoces. Miren, no me conoces. ¿No te acuerdas? No, no, ¿provocando qué? No sé qué te dice. ¿Provocando qué? Te estoy diciendo que eres un cínico. Martínez Guisa no pudo ocultar su molestia, ya que incluso de manera prepotente empujó con el pecho al joven en varias ocasiones, pero debido a la presencia de las cámaras, su equipo optó por retirarlo del lugar. Con información de Fernanda Padilla e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias.